Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Noticieros HLTV. Mi nombre es Carlos Alonso Trejo. Y pues bueno, ahora resulta que blindan la frontera con Estados Unidos desde Tamaulipas. Esto ocurrió luego de que se descartó un posible caso de coronavirus en un paciente de origen chino. La Secretaría de Salud hizo un llamado para reforzar la seguridad en las fronteras y en los límites marítimos con Estados Unidos. Esto igual después de que se haya confirmado un caso de coronavirus. Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría, explicó que en el caso del paciente Xiang Wu Wu, de 57 años, y las 7 personas que tuvo como sus contactos, volvieron a su vida normal luego de haber estado en aislamiento. Aseguró que la madrugada de este jueves recibió los resultados del paciente por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y con ello retiraron el cerco, pero siguen en alerta a la red de notificación inmediata. Explicó que esta última medida fue porque en Estados Unidos se tuvo como positivo un caso. También exhortó a ser conscientes sobre este caso, pues si existiera la posibilidad de que hayan viajado a ciudades donde se registra el brote de coronavirus de Wuhan y sientan que presentan algunas de las sintomatologías, acudan a una clínica y así la Secretaría de Salud tenga la oportunidad de realizar el cerco a tiempo. La invitación fue tanto para tamaulipecos como colonias de asiáticos que se encuentran viviendo alrededor de la ciudad. CNDH reprueba el reclutamiento de niños como policías comunitarios. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete, rechazó el involucramiento de niños en tareas de seguridad que ponen en riesgo su desarrollo, su integridad física y su vida. Lo anterior, luego de que este miércoles la Policía Comunitaria Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias presentó a 19 menores de entre 7 y 16 años como sus nuevos integrantes en Chiapa. Entrevistado en primera emisión de Imagen Radio, dijo que a esa edad los menores no tienen el razonamiento suficiente para reflexionar sobre los alcances de la decisión, por lo cual se atenta contra el interés superior de la niñez, ya que afecta su desarrollo integral al involucrarlos en conflictos relacionados con la violencia y el uso de las armas de fuego. Exhortó a la CRAC-PF a que se abstenga de reclutar a niñas, niños y adolescentes como policías comunitarios y los llamó a respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Navarrete Magdaleno adelantó que visitarán la zona para apoyar a la comunidad, pero también dijo que la última palabra en materia de seguridad queda para las autoridades federales. No fue la cajera, fue un cliente falso quien informó a las autoridades de Veracruz de un asalto a mano armada fuera del Banco de Santander, en Boca del Río, en Veracruz. La Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que fueron imputados tres presuntos delincuentes por el asalto a un cuentaviente a quien despojaron en días pasados de 76 mil pesos luego de salir de una sucursal del Banco Santander en Boca del Río. Los detenidos son Javier N. alias El Munra, de 20 años, Miguel, de 36 años y Daniel, de 28. Los tres fueron trasladados al penal de mediana seguridad de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes. Este caso trascendió y se hizo viral en redes sociales porque el agraviado teléfono en mano ingresó al banco donde había retirado el dinero y encaró a la cajera que lo había atendido, acusándola de haber alertado a quienes lo encañonaron y despojaron del dinero. Los detenidos también están señalados por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de elementos de la policía ministerial y por posesión de drogas. Durante la audiencia inicial, la fiscalía prácticamente deslindó al banco y a la cajera, ya que aseguró que las operaciones realizadas por los implicados por el atraco de cuentavientes están relacionadas con personas infiltradas o falsos clientes que llegan a las sucursales bancarias y, a través de justificados aparatos de comunicación, logran acordar los robos. Y se registra un sismo de 6.7 grados en el este de Turquía en la noche del pasado viernes. Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el este de Turquía la noche de este viernes. Hasta el momento, el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo no ha determinado el poder destructivo que tuvo este movimiento sísmico. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el EMSC. Medios locales informan que el sismo ocurrió en una zona escasamente habitada, sin embargo, se centró a solo 4 kilómetros de esta ciudad con 4.500 habitantes. Y, pues bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. Los esperamos el día lunes a la misma hora por el mismo canal.